hola qué tal cómo estás bienvenidos a tu canal tu master te saluda hoy quería contarles algo que sucedió hace más o menos dos días atrás me escribió un alumno y me preguntó master que firmware es el mejor que puedo ponerle a un equipo que es un 5 hace generación 2 y a una airfiber 5x h me pregunta sabemos que hay firmware estables sabemos que trabajan bien pero también escúchame los firmware que vienen de fábrica en el equipo si son superiores al que pretendes subir no es recomendable entonces si tú tienes un equipo que de fábrica viene con un firmware alto no le vas a poner un firmware bajo porque porque el hardware ya está diseñado para ese nuevo firmware normalmente puede llegar hasta la versión igual nunca menor el tema es miren los firmware son buenos ya todos son buenos pero el detalle está en qué si utilizas el modo licenciado te lo va a bajar le va a bajar todas las características esto se hizo por un tema de el tema licenciado yo recomiendo que pongas tu país el que corresponde y trabajes tranquilo sin problemas con eso vas a poder conseguir lo que deseas pues así que no hay problema en el tema de radio transmisores lo mejor es que no bajes no bajes de la versión que viene de fábrica no uses el país licenciado si está muy saturado búscate otro país y bueno si no es el tuyo busca otro que a veces está más limpio y ya con eso trabajas tranquilo sin problemas si ves que hay mucho ruido acorta las distancias aquí estamos miren frente a la naturaleza quiere contarles miren vamos a ver si puedo voltear acá creo que no se puede voltear no se puede pero ya miren están los árboles y ahí tenemos arriba las antenas de telecomunicaciones celulares siempre están presentes siempre están presentes la naturaleza rodeada de telecomunicaciones siempre están presentes por todos lados hay acá hay 1 2 3 4 5 por todos lados así que estamos invadidos de telecomunicaciones bueno muchachos escríbanme en los comentarios algún vídeo que están necesitando en administración microtik no sé algo que quieran y vemos que se puede hacer a también los estaba invitando al evento que estoy haciendo gratuito para todos mis alumnos porque los preparé les ensañé les enseñé cómo debe ser la mentalidad de un emprendedor de un empresario para hacer el negocio porque en realidad el negocio es lo que eres tú y ahora vamos a ver a las inversiones las inversiones son algo de que tienes que hacerlo toda tu vida y se debería enseñar desde el colegio desde la escuela yo recomiendo ampliamente el tema de las inversiones pero debes pasar primero por todas las etapas de empleado todo tu empleado y dueño de empresa ahora viene el tema inversionista es genial te lo recomiendo en la descripción del vídeo tienes un enlace a mi nuevo canal y si gustas estás invitado a el nuevo entrenamiento que va a ser bueno es gratuito esta clase de dos horas y voy a hablar todo para que puedas entender qué es lo que tienes que hacer a futuro porque en realidad si esto es el futuro y ya tienes que estar presente tú vendes internet verdad tú vendes internet y no vas a estar a la par con la tecnología tienes que estar a la par de una vez con la tecnología bueno te espero que tengas un buen día y aquí estamos escríbeme cuídate bastante nos vemos